Los productores del norte de nuestro país están tecnificando sus fincas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antenor Peña Solano. Y los invito a que me acompañe en un día de campo para conocer de qué manera estos productores están sembrando sacate de pasto para animales debajo de los árboles. Este pasto nosotros lo estamos trabajando bajo árboles, experimentando bajo árboles para ver su rendimiento en forraje y en producción de leche y la calidad de leche. Pero no solo pasto están produciendo, sino que también granos básicos. Y lo hacen bajo el sistema que es un gual, más forraje y árboles dispersos en los potreros. Esta tecnología consiste en la producción de granos básicos, maíz y frijol, en rotación. Aquí, además de esto, hemos hecho algunos estudios donde se nos generan servicios ambientales. Dentro de esos servicios ambientales está la reducción de la erosión de los suelos, pero también hay otras ventajas, explica Luis Álvarez, de Prozuelo, Honduras, y quien compartió experiencias con los nicaragüenses. Reducir riesgos de deslizamientos y también captación de CO2 para el cambio climático. O sea que estamos convirtiendo la evaporación del agua en transpiración. Esta práctica da resultados positivos, explica el productor Javier Loza. Él sembró frijoles y estos son los resultados. Porque nosotros los productores aquí tenemos una, dos o tres vaquitas. Necesitamos la lechita, la cuajada, también necesitamos los frijoles y también necesitamos lo fresco de nuestra naturaleza, la leña, los postes y otras cosas, madera de construcción. Me lleva una experiencia, que dice que él saca leña para el consumo de la casa, saca los frijoles, dice, para la mantención de su sustento de él, ¿verdad?, y su familia. También el potrero para el ganado y también el rendimiento que tiene la leche, ¿verdad? Dice que le aumenta más la leche los pastos de que él tiene, que tiene un pasto, dice, que se llama marandú y tiene un pasto que se llama gamba, dice, pero que tiene mejor rendimiento el marandú, que ese gamba. Entonces es la experiencia que yo me llevo, ¿verdad? Estas experiencias cada uno de los productores de Madrid, Nueva Segovia, Estelí y otros departamentos del norte del país la pondrán en práctica. Les informó Antenor Peña Solano y con imágenes de Agenorobando.